Estudiantes de la institución educativa Antonio Nariño del municipio de Puerto Berrío visitaron el centro penitenciario del municipio con el fin de participar de los programas liderados por las instituciones como la Policía Nacional y el INPEC y donde quieren de esta forma que nuestros jóvenes no tomen malas decisiones que puedan cambiar el rumbo de sus sueños. El teniente Orlando Lizarazo Jaime, director del INPEC Puerto Berrío, nos habló de la importancia de que se haga este tipo de actividades con nuestros jóvenes. Muy buenos días a ustedes y a toda la teleaudiencia 89.4. Efectivamente estamos llevando un programa que se desarrolla a nivel nacional en el INPEC con apoyo a la Policía que se llama Delinquir no Paga. Este va enfocado y encaminado a todas las juventudes del municipio, a nivel nacional también a las juventudes de nuestro país, con el fin de concientizarlos, socializarles e invitarlos a que delinquir no paga, a que el camino correcto es la mejor opción. Bueno, ¿cuántos estudiantes de esa institución estuvieron participando y cuál fue esa actividad que se realizó con ellos? El primer grupo que se trajo, se trajo de la institución educativa Antonio Nariño, 19 estudiantes con el apoyo de mi mayor Ardila, el señor patrullero de policía comunitaria, el personal de funcionarios del establecimiento, se recorrió el establecimiento, se entraron a tres de los cinco patios que tenemos en el establecimiento, hablaron con los privados de la libertad, escucharon testimonios, interactuaron y pues me imagino que ya después de esto van a llevar otra idea diferente de lo que es la vida. Experiencias y testimonios que dejaron enseñanzas en algunos de los jóvenes que participaron en esta importante actividad. Mi nombre es Harold David Álvarez Arbolea, soy estudiante de la institución educativa Antonio Nariño, décimo D. Bueno, ¿cuántos años tienes, Harold? 15 años. Harold, ¿cómo te pareció esa experiencia de venir hasta aquí hasta el centro del municipio de Puerto Medo Río, centro penitenciario, a conocer un poco de la vida de los internos? Es una experiencia muy buena, una experiencia más vivida, que nos da como resultado aprender a que debes de pensar antes de actuar y no después de actuar, porque por cualquier boadito no puedes entrar a la cárcel por cualquier delito, porque por coger malos caminos y por las malas amistades que no lo llaman a cosas buenas, sino que uno termina aquí metido por camino. Bueno, Harold, ¿cuál es ese mensaje que usted como joven, como adolescente, como menor de edad le da a todos aquellos jóvenes del municipio de Puerto Medo Río a no tomar malos caminos y malas decisiones? No, que hay que luchar por los sueños que uno tiene y salir adelante y respetar a la mamá y quererla mucho, porque es la única que nos va a ayudar estando aquí metido. Buenos días, mi nombre es Diana Valentina Piedradita Osorio, tengo 19 años. Bueno, Diana, hablemos sobre esta experiencia que tuvieron ustedes hoy como estudiantes. Pues, la verdad, me quedé muy impresionada y muy triste haber visto a todos esos muchachos, a las mujeres, unas muy jóvenes, unas ya de edad, y hay un preso que nos dijo un mensaje muy bien que nos dejó. ¿Cuál fue ese mensaje que te dejó tan sorprendida? No, no me acuerdo, pero... ¿Cuál es ese mensaje que usted le da a todos sus compañeros, a todos los jóvenes a no tomar malos caminos ni malas decisiones? De que no nos podemos dejar llevar de las malas lenguas ni las malas amistades, porque ¿qué? Esto, en las buenas, esto, están todos y en las malas son muy pocos los que se ven o nadie. Por su parte, el mayor de la policía, Carlos Ardila Pérez, comandante del segundo distrito del Magdalena Medio, nos habló sobre la importancia de que se realice este tipo de espacios para que los jóvenes tomen más conciencia y no tomen malas decisiones. Además, resaltó que estas actividades las van a estar también realizando con otras instituciones educativas del municipio. Bueno, el día de hoy, gracias a que tocamos las puertas en el centro penitenciario y carcelario del municipio, logramos traer a estudiantes del Colegio Antonio Nariño de décimo y once, los cuales tuvieron la oportunidad de interactuar, de vivir cuáles son las condiciones en las que está una persona privada de la libertad. Consideramos que la jornada es muy satisfactoria, tenemos un balance muy positivo, logramos tocar las fibras de los estudiantes, logramos tocar su sensibilidad y realmente con lo que vivieron y con las palabras de reflexión que le dimos, pues hemos logrado concientizarlos, cambiarles el chip y pues obviamente vamos a seguir realizando este tipo de actividades y hacerle seguimiento a los estudiantes que traigamos y en última lo que queremos con este tipo de eventos es que nuestra juventud no se pierda en el consumo de estupefacientes y que vayan por el buen camino y que sean unas personas de bien, que puedan representar al municipio de Puerto Berrío en otras ciudades del país y por qué no el mundo de una manera satisfactoria.